Kemal, me siento confundida. Cezur estuvo conmigo cuando tú te ausentaste. Él fue quien me ayudó a encontrarte. ¿Qué? Esta tarde en Perdóname. Te van a arrestar por allanamiento. ¿Entiende? Es mejor irnos. Vamos. ¿Crees que me importa? Haré lo que sea para demostrar que no soy culpable. Vine por mi familia. No porque te tenga miedo. Te voy a matar y volveré a prisión. Perdóname. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Antena 7.